¿Dónde están los buenos hombres? Ya les dije a mi vez ¿Dónde encuentro un Hércules de la batalla? Caballeros, ya no hay montando su corcel Al dormir mis sueños lo traen, solo quiero verlo a él Yo quiero un héroe, esperaré por un héroe hasta el amanecer Muy fuerte será y veloz actuará, demostrando en batalla frialdad Yo quiero un héroe, esperaré por un héroe hasta que el día llegue a ver Muy fuerte estará, decidido será y más grande que la eternidad, que la eternidad A la medianoche en mis fantasías vi algo inalcanzable que trataba alcanzarme a mí Contra la tormenta o el lugar donde hay calor Tu tierna mirada más será mi vencedor ¿A dónde cielo y mar están en unión? ¿A dónde el sol se debe salir? En algún sitio hay alguien que me ve desde ahí A través de una gran tempestad La batalla a triunfar Como fuego en mi sangre lo siento llegar ¡Selicidad! En el bosque en mi sangre lo siento llegar ¡ Buenos días! Gracias por ver el video.